Y como les mencionaba hace instantes nada más, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, declaró como testigo en el caso astesiano ante la fiscal Gabriela Fossati. La declaración la tomó la fiscal el día lunes 26 de diciembre en la residencia presidencial de Suárez y Reyes, según informó el programa Así Nos Va de Radio Carve. La declaración del presidente fue puesta en reserva y Fossati se excusó de responder por estar en feria judicial, la cual termina en el mes de febrero. Si trascendió que las preguntas al presidente fueron varias y se centraron en la relación que tenía con el ex funcionario de la presidencia de la República.